Farmacia Coarasa, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Coarasa, con la atención y la amabilidad de siempre. El sexto año ya que vamos con esta suelta tan emocionante, tan emotiva para nosotros. Y acá estamos. Esto la verdad que es una emoción muy grande para todos los que perdimos un ser querido. Porque más allá de todo, es recordarlo, es no olvidarlo. Y es para nosotros un honor poder demostrar a toda la ciudad y a todas las personas que perdieron un hijo, un ser querido. Que a pesar de todo se puede salir adelante. Y que llorar, bailar, reírse, no es no olvidar. Que la vida es esto, es esto. Es seguir por los que están y los que no están, bueno, se nos adelantaron simplemente. Y esta suelta de globo significa todo. Trabajar todo el año, todo el año como trabajamos con mis compañeras para lograr esto. Para lograr esto que nos costó mucho, mucho sacrificio. Sin ayuda de nadie, de nadie, de nadie. Por eso no tengo que dar gracias a nadie. Gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios que lo hicimos todo a pulmón. Y bueno, cuando las cosas se hacen con amor, con el buen equipo que tenemos, todo sale como va a salir hoy esta tarde. Aunque no lo crean, terminamos este año hoy y por decirte pasado mañana ya arrancamos para el próximo año. Porque no es fácil, es todo ya el gaselio, nos salió fortuna. Así que, pero con mis compañeras estamos muy orgullosas, muy orgullosas porque lo logramos. Los únicos que le tengo que dar gracias eternamente son a los medios. Porque ustedes nos ayudan a difundir todo y esas cosas nunca las vamos a olvidar. Realmente los sábados son los días que estamos de 15 a 18 horas. Ahí donde estamos con nuestro terapeuta, donde se habla del grupo, se habla de las cosas que hacemos. Y el día fuerte vendría a ser el día que estamos reunidos para hablar de nuestro dolor. Es el día sábado a las 15 horas, así que a todos los invito a que nos conozcan, que vengan. Yo a los chicos les diría, casi con lágrimas en los ojos, Yo no tengo a mi hijo como a mis compañeras tampoco. Y decirles que la vida es una sola, que la vida es esta, acá, hoy. El más allá no lo sabemos porque es un misterio la muerte, pero que se dan la posibilidad de vivir, de disfrutar, pero haciendo las cosas bien, cuidándose, porque si ellos no se cuidan, nadie lo va a hacer por ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!